Blindados a MX-10 serán enviados a Ucrania para ayudar a derrotar la invasión rusa, así lo ha confirmado el presidente francés. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El presidente francés ha confirmado a su homólogo ucraniano el envío de un número no determinado de vehículos AMX-10. El AMX-10RC es un vehículo blindado de combate fabricado por la empresa francesa JET, diseñado para reconocimiento. Ha estado en servicio con Francia desde 1981. Está armado con un cañón de 105 milímetros, una ametralladora de 7.62 milímetros. Puede llevar 38 rondas para su cañón principal y 4.000 rondas para la ametralladora. Hasta el momento, se desconoce exactamente la cantidad de AMX-10 que serían transferidos a Ucrania, aunque algunas fuentes afirman que serían 30 unidades. También falta conocer cuándo podrían llegar las primeras unidades a Ucrania. Aunque antes de esto, veremos cómo Francia comienza el entrenamiento de personal ucraniano para que pueda operar este tipo de vehículos. Actualmente, Francia opera poco más de 200 AMX-10, pero desde 2021, estos han comenzado a ser reemplazados por los nuevos EBRC Jaguar. Esto es lo que ha facilitado la transferencia de estos vehículos, considerando que ya están siendo reemplazados en Francia. Pero bueno, de momento, lo único que se sabe es que serán enviados. Cuando se den a conocer más detalles, se los daremos a conocer. Mientras tanto, déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal.